Estamos en la sucursal de Motor City de Pickle, el sexto local de la ciudad del restaurante de hamburguesas. Está conmigo su fundador Steve Flowitz. ¿Qué nos vas a preparar hoy? Hoy voy a hacer nuestro famoso pollo de Nashville Sando. ¿Esto es algo que cocinas en casa? La idea es ofrecer comida rápida, fresca. Todo lo que preparamos se cocina a partir de un pedido. Lo hacemos todos nosotros. Todos son recetas nuestras. Vale, veamos cómo se hace. Vamos allá. Todo gira en torno a la calidad del pollo. Este es un pollo fresco, libre de hormonas, antibióticos y... Has dicho que está puesto en salmuera. Sí, lo ponemos en salmuera y luego lo cubrimos con nuestra mezcla de harinas. ¿Y qué tiene esta mezcla de harinas? No te lo puedo decir, es un secreto. Pero primero de todo lo cubrimos con la mezcla de harinas que seca el pollo y permite el siguiente paso en el que lo pasamos por suero de mantequilla. Así creamos el rebozado del pollo. Lo que buscamos en el pollo son estos pequeños nódulos. Lo produce el suero de mantequilla en el pollo. Por la mañana cogemos suero de mantequilla y lo ponemos en la harina. Así que esto es un secreto industrial. Bueno, ahora ya lo sabes. Supongo que lo que pasa con estos nódulos es parecido a cuando te estás comiendo una hamburguesa y le das un jugoso y crujiente mordisco. Eso es, ese es el sabor. Luego lo metemos en aceite. Siempre apártate un poco cuando lo hagas para que no te salpique el aceite. Ahora lo dejamos cinco minutos. Ahora en esta ciudad hay una hamburguesería en cada esquina. Chicos, ¿qué hacéis vosotros para que sea diferente? Somos capaces de venir al mercado y ofrecer un producto de calidad más fresco a un precio más bajo y asequible. Pero también una de las claves ha sido la consistencia. Ofrecemos la misma calidad en cada sucursal de la ciudad. Cuéntanos, ¿de dónde sale la idea de Bikel? La oferta de restauración aquí es increíble, pero notamos que había un nicho en el mercado, el de hacer buena comida, pero creando también una marca de estilo de vida y llevándola hasta las casas de la gente. El siguiente paso es el proceso del pollo de Nashville. Así que cogemos el pollo y lo untamos en esta mezcla de aceite especiado. Tim, esto parece muy especiado. Estarás bien, estarás bien. Es como crear una segunda salsa en torno al pollo. Entonces tenemos nuestra mezcla especiada de Nashville. La rociamos y se adhiere al aceite especiado que teníamos antes. ¿Y qué tiene esa salsa? Doce especias diferentes. Cogemos chiles frescos, los secamos durante 72 horas y luego los suavizamos a diferentes niveles. Ahora viene el ensamblaje, que es donde puedo quitarme los guantes. Ya tienes este increíble y jugoso pollo rojo. Este color tan rojo está realmente impregnado. Y luego tenemos nuestros pepinillos caseros, lechuga en tiras para dar frescura y esta es una salsa de regreso, marca de la casa. ¿Eso qué significa? Significa que es tan buena que querrás volver a por más. ¿Y qué tiene esa salsa? Una base de mayonesa con una especie de ahumado con paprika. También usamos líquido de pepinillo. Y ya está nuestro pollo sando. Tenemos el sando. Cuando esté el resto de la comida, podré probarlo. Sí, bien. Esto es nuestra actualización del batido, con nata montada, oreos y también salsa. Voy a dar un mordisco a este pollo. Increíble, especiado, delicioso. Puedo ver por qué es tan popular. Gracias. Gracias.